Hola, chicas y chicos de Easy Spanish. Bienvenidos a un nuevo episodio que, como veis, va a ser un poco diferente. Esta vez, a causa de la cuarentena, no estamos en la calle, sino que estamos en nuestras propias casas. Pero hemos pensado que podía ser una manera muy original de presentaros al resto del equipo de Easy Spanish, viendo qué hay en nuestras neveras. Así que, ¡vamos! Bueno, muy bien, vamos a empezar con mi nevera. ¿Qué hay en mi nevera? Bueno, en mi nevera siempre hay una especie de calendario para recordar las fechas importantes, porque tengo muy mala memoria. Pero vamos a ver qué hay dentro. A ver... Bueno, hay muchas cosas, porque no vivo sola, por lo tanto vamos a ver muchos productos. En mi nevera siempre hay queso, queso curado, queso ya empezado. También tenemos, este me encanta, que es queso de cabra, así un poco más intenso. Y ahora, en época de cuarentena, hay mucha mantequilla, porque la gente busca ocupar su tiempo cocinando. También tenemos yogures, tenemos arándanos, que me encantan. Tenemos tomates. Estos tomates son un poco especiales, porque tienen bastante suco, y son unos tomates perfectos para el pan tumaca. También tenemos comida de gato, que no creo que todo el mundo la tenga. No todo van a ser cosas no muy sanas. También tenemos verdura. A ver, tenemos calabacines, ¿qué más? Berenjenas, tenemos también judías, tenemos mango. Y algo que me encanta son los aguacates. Vamos a ver. Tenemos aguacates para cualquier cosa, unas tostadas con aguacate, guacamole, no sé, me encanta. Y ahora vamos a ver qué hay en la nevera de uno de los miembros del equipo de Chile. Daniela, ¿qué hay en tu nevera? Así es, Carla. Acá en Chile se le dice refrigerador. Yo no voy a abrir mi refrigerador porque hace mucho ruido y no podríamos escuchar bien el video. Pero ya saqué los productos que les quiero mostrar, como por ejemplo, las paltas. En Chile se les dice paltas, pero en otros países, como ya mencionó Carla, se les dice de diferente manera. Mira, por aquí tenemos zapallo italiano. Acá en Chile se les dice zapallo italiano, pero en otros países se les dice calabacín. Por último, tenemos las frutillas. Acá en Chile se les dice frutillas y en Argentina me parece que también. Pero en México, por ejemplo, se les dice fresas. Hablando de México, veamos qué tiene Jorge en su nevera. Así es, Daniela. Aquí en México les decimos fresas y a veces incluso las comemos con chile. Lo que tiene el mismo nombre, tanto en México como en Chile, es el refrigerador. A este electrodoméstico de aquí atrás se le conoce así, como refrigerador. Entonces vamos a empezar. Por aquí tenemos toda la parte de arriba que vendría a ser como todos los lácteos, como pueden ver. De repente crema, yogures bebibles, queso. Por ahí tenemos más queso y una nata para hacer, no sé, carne boloñesa o por el estilo. En el segundo nivel tenemos un poco de lo que viene a ser embutidos, como jamón, también un poco de queso, salchichas, tortillas. Porque como buenos mexicanos debe de haber tortillas. Y por aquí también tenemos un poco como de salchichas ahumadas y, como les decía, las famosas fresas. Y por ahí atrás lo que se alcanza a ver es algo que en México se le conoce como sopes. Son bastante buenos. Llevan frijoles, queso, salsa y, no sé, de repente chorizo o algo por el estilo. Y puré de papa. En el otro nivel tenemos, pues, un poco de, no sé, como platillos de repente de comida. En esto que tenemos aquí hay espinacas. Y por aquí todo el área de los aderezos. Sí, todos los aderezos y salsas. Y hablando de salsas, va en mi nivel favorito que es este de aquí abajo. Que es justamente todo lo que son salsas y demás. Que como buenos mexicanos, pues, ya saben, ¿no? De que si chamoy, salsas, con habanero y demás. Y por aquí tenemos un poco de verduras. Que por acá también tenemos unas cuantas papas. En México les decimos papas, pero en España tienen otro nombre. Así que Alicia, cuéntanos, ¿cómo le dicen ustedes a las papas? En España le llamamos patata. Y es uno de los ingredientes principales de la tortilla de patatas. Uno de los platos españoles junto a la paella más conocidos. Para hacer una tortilla de patatas necesitas patata, aceite, sal... Y huevo. Y nada más. Y tener un poco de arte. Que no a cualquiera le sale bien. Pues os muestro lo que hay en mi nevera. Tendríamos media docena de huevos. Un queso curado. Lo naranja que veis por encima es pimentón de la vera. Que es un producto que se hace por aquí, por aquí cerca de mi ciudad. Y tiene denominación de origen. Tenemos espárragos verdes. Calabaza. Y eso es salmón. En esta parte de abajo tenemos una jarra en la que me gusta meter agua fresca. A veces con unas gotas de limón. Arándanos. Y fresas. Una berenjena. Eso parece que es un pimiento verde. Y dos cebollas. Mi crema hidratante. Y una mascarilla. Que... No sé. Me gustan que estén fresquitas. Tendríamos también maíz. Estos son arcachofas. Espárragos. Y tú, Sara. ¿Qué tienes en tu nevera? Antes de enseñaros qué tengo en mi nevera, me gustaría invitaros a formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Al ser miembro, recibiréis ejercicios, transcripciones y contenidos exclusivos para mejorar vuestro aprendizaje del español. Aquí arriba os dejamos el enlace. Bueno, ¿y qué tengo en mi nevera? Pues aquí encontramos nata para untar, margarina y queso fresco para untar el pan. Levadura para hacer pan u otras cosas. Queso. Más queso. Más queso, pero que es mozzarella fresca. Más mozzarella fresca. Queso rallado. Y por aquí más productos lácteos. Yogures desnatados, griegos. Y esto es un yogur natural azucarado. Por aquí un trocito de pescado que nos sobró de bacalao. Por aquí alubias blancas. Algunos embutidos como mortadela. Col. Huevos. Pimientos verdes. Unos limones. Y estos son espárragos. Por aquí arriba tenemos unas aceitunas. Aquí. Aquí unos pimientos en vinagre. Una mermelada de fresas que preparamos nosotros. Pasas y ciruelas. Manteca de cerdo. Atún. Y estos son unas anchoas. Por arriba algunos huevos más. Y esto es lo que tengo en mi nevera. Y ahora vamos a ver qué tiene Daniel en su nevera. Hola Sara. En esta primera sección podemos encontrar leche. Tenemos yogurts. Tenemos también crema batida. Que sirve para hacer pasteles o tortas. Como lo conocemos nosotros. También tenemos jugos. De durazno y de piña. Que en España son conocidos como zumo. Varios tipos de quesos. Bueno ya que en casa somos muy amantes del queso. Tenemos parmesano en muchas presentaciones. Tenemos un contenedor con ajo. Tenemos crema de garbanzo o hummus. Más abajo encontramos salsas. Tenemos un poco de salsa pesto que hice hace poco. Casera. Tenemos también mostaza, mayonesa, salsa de tomate. Que también es llamada ketchup. Tenemos huevos. Acá siempre guardamos el queso, el jamón, las salchichas, los embutidos en general. Y acá abajo, en estas dos gavetas, siempre guardamos los vegetales. A ver Mateo, ¿qué tienes tú en tu nevera? Bueno, aquí en mi nevera, que aquí en Argentina le decimos heladera, podemos encontrar... Ah, alfajores. Estos pequeños pedacitos de cielo los solemos comer en la merienda por lo general. Son dulces, rellenos de dulce de leche. Y son adictivos y muy ricos. Si algún día nos conocemos, les voy a llevar varios para que prueben. Y también podemos encontrar yogures, queso crema, las sobras de un huevo de pascua. Las sobras de una pizza, obviamente, algo que no puede faltar en mi heladera por lo menos. Los alfajores. Y arriba de todo, un set de mate con su yerba, su bombilla, listo para tomar. Y esto ha sido todo por hoy. En las siguientes semanas seguirán viendo videos de entrevistas en la calle que fueron pregrabados antes de la cuarentena. Pero también seguiremos produciendo videos desde nuestras casas. Si tienes ideas para nuevos episodios, déjalas aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Así continúas aprendiendo tu español y nos ayudas a seguir creando videos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.